Cuba Información Dos apuntes sobre el internacionalismo cubano, dos noticias realmente bonitas que estamos leyendo. Una, ya son mil los profesionales médicos de Pakistán que han sido graduados en Cuba, becados por el gobierno cubano, estudiantes de Cienfuegos, Antispíritus y Santa Clara, se licenciaban hace unos días, hacían un alegato de agradecimiento a Cuba, a la revolución cubana, y sobre todo a Fidel Castro, que fue el artífice precisamente de que ellos y ellas estudiaran y se licenciaran en Cuba. La decisión se tomó precisamente después del terremoto de 2005 que asoló una buena parte de Pakistán. Decir también que Pakistán ofrecerá en breve 100 becas, en contraprestación al menos parcial de la solidaridad cubana, 100 becas de ingeniería para estudiantes cubanos. Y otra noticia que realmente nos agrada mucho escuchar, se está rodando un documental por parte del director ruso Igor Nehames, titulado Los dioses barbudos sobre la labor de solidaridad cubana con los niños y niñas de Chernóbil. 25.000 personas, de ellas 21.000 niños y niñas, se han beneficiado de un programa de solidaridad desde el año 1990 de atención sanitaria a las víctimas de aquella catástrofe nuclear. Y decir que en mayo del año 2006 se pretende hacer una muestra gigante, una proyección gigante en el malecón de La Habana, 2016, dicen, con miles de personas reunidas en la capital cubana. Bueno, pues vamos a repasar estos temas con nuestro compañero Ali. Sí, lo que mencionaste, los estudiantes pakistaníes, yo cuando salí de Cuba para acá ya todavía no había ese tipo de relaciones con pakistaníes y eso fue lo que me ha llamado la atención, ¿no? Cuando primero, después de los ataques del 11 de septiembre, que Estados Unidos quería agredir a Afganistán, lo primero que hizo fue conversar con el gobierno de Pakistán para poder tener una base ahí, de ahí atacar a Afganistán. Y entonces tenía una negociación donde él sale el que fue el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que decía, cuando yo negociaba con el presidente pakistaní, yo veía dinero escrito así en su frente. quiere decir que yo, como se llama, la parte humana de las relaciones no le importa. Él decía, yo estaba seguro que iba a lograr ponerme de acuerdo con él, porque veía en su frente que estaba escrito, a un presidente le estaba diciendo así, que estaba escrito dinero, por eso yo pasé por ahí y así logré la relación que Pakistán no cediera su territorio para poder agredir a Afganistán. Bueno, esa es una parte, ¿no? Entonces yo quería mencionar la parte humana de, ¿cómo se llama? de Cuba. Cuba, sin tener esa perspectiva de interés económico, ha ofrecido esa beca a esos estudiantes que la mayoría, tampoco había, hay una gran diferencia de cultura, de religión, la mayoría de ellos son musulmanes. No sé si lo han dicho ahí en el trabajo, que cuando defendían a un jurado sobre el Corán por su religión, pero entonces eso nada tiene que ver con las relaciones que cada una, cada uno haga lo que, como se llama, tiene que hacer, pero dentro del respeto, entre Cuba y Pakistán hay una gran diferencia cultural, económico, político, sin embargo, Cuba ha recibido a esos estudiantes, la mayoría musulmanes, que fueran a estudiar y ahora, claro, por eso su agradecimiento. Pero también, muchas veces la gente, el extraño lo ve de esa misma forma, que es extraño, decía, no sé si fue el rector de la universidad que decía que cuando llegaron, su forma de vestirse llamaba mucho la atención, sin embargo, han llegado al final de su estudio y ambas partes se reconocen ahora. Bueno, hay que decir que por eso todo este tema de los derechos humanos que se ha utilizado en los últimos años, pudiéramos decir, incluso desde la administración de Carter, Jimmy Carter, ha sido utilizado por las fuerzas imperialistas tanto de Estados Unidos como de Europa de forma sesgada para presionar, atacar a aquellos países, sobre todo siguiendo las directrices de Estados Unidos. Hay que recordar que la Unión Europea como tal no tiene una política exterior propia. Si uno analiza bien, casi todo está en sintonía, primero con el dictado de los Estados Unidos. Y entonces, es un tema que se ha politizado, o sea, los derechos humanos se han politizado de una forma cínica, de una forma hipócrita, por cuanto vemos las constantes violaciones de derechos humanos, flagrantes violaciones de derechos humanos a nivel mundial, patrocinadas por los propios Estados Unidos. Y una de ellas, hay que recordarlo, el bloqueo económico, financiero y comercial es una violación de derechos humanos de todo un pueblo. ¿Ejercido por quién? Por los Estados Unidos. Entonces, es un contrasentido, es cínico todo esto. Y Cuba, desde el mismo triunfo de la revolución, tuvo una política de restitución de la dignidad del pueblo cubano, de restitución de los derechos del pueblo cubano. Esa mayoría de pueblos desamparadas, víctimas de una explotación voraz, de exclusión, de discriminación, espolio, etc. Eso fue motivo prioritario para la revolución cubana. Y desde luego, ahí sumó a la inmensa mayoría del pueblo en esa nueva Cuba, que surgió ese 1 de enero de 1959, y que a su vez, sin tener ya con el bloqueo encima, con la guerra sucia también de los Estados Unidos, ataques terroristas, el terrorismo de Estados Unidos ejercido por los Estados Unidos contra Cuba, todos los planes de asesinato, afectación a la industria y a la economía del país, etc. A pesar de eso, Cuba, de los primeros años, prestó su ayuda solidaria internacionalista a otros pueblos, fundamentalmente África. La primera misión internacionalista fue en Argelia. Y entonces, en otros pueblos, es una práctica de la revolución cubana que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, en la medida que también el país ha logrado desarrollar un capital humano importante que permita realizar esta labor humanitaria solidaria en otros países. Eso es trabajar por los derechos humanos y, desgraciadamente, la gran prensa internacional está silenciada. No se conoce. Bueno, mira, realmente es increíblemente grata esta nota. Como saben, yo he visitado varias veces algunos puntos de Latinoamérica, he visitado con los médicos cubanos y, realmente, algo que llama mucho la atención y veo palpado en tus palabras, Ali, es precisamente esa diferencia entre cualquier profesional, en este caso los médicos cubanos, que tienen en su acervo no solamente la ciencia y la técnica, sino una serie de virtudes, de características éticas, morales, solidarias, que, lamentablemente, parecería que no brillan en este mundo, pero que, precisamente, este tipo de actividades solidarias nos permiten ver que sí es así, ¿no? Yo estuve visitando, por ejemplo, en Brasil, algunos de los lugares donde se realizaba esto, el programa Más Médicos, y era asombroso ver ya no solamente cómo los médicos cubanos eran bien recibidos y todo eso, sino que era muy bonito ver cómo generaban una dinámica en la que todo ese entorno que ellos tenían, pues, generalmente, un médico cubano ahí podrá tener alrededor de unas 10 o 15 personas. Y todo ese entorno está vibrando en otra onda, está vibrando en la onda de que la salud es un derecho para todos, de que lo vamos a conseguir, de que vamos a hacer que los derechos sociales realmente aquí en Brasil se cumplan, y, pues, eso realmente es una característica de esta política, ¿no? Y, por ejemplo, esta semana yo estuve con Juan Luis Urias Serrano. Él es presidente, bueno, no sé si sigue presidente, hasta antes era presidente de Ossalde. Ossalde es la Asociación por el Derecho a la Salud aquí en Bilbao, en el País Vasco, y él nos comentaba, yo, algo que realmente me encantó escucharle, que cuando él, en la década del 90, 91, vino con otro grupo de médicos del País Vasco que habían ido a Cuba a hacer posgrados, masterados y todo eso, vinieron aquí con ese criterio del médico de familia, con otra visión totalmente distinta de la salud, no como una mercancía, y generaron entre todos ellos la nueva ley, digamos, que tenía que ver con la salud. Y dice, es tan sintomático que a todos este grupo que hizo estas reformas le llamaban genéricamente los cubanos, porque todos habían venido de ahí, pero más allá de eso, porque todos tenían un pensamiento muy humano, muy de ver la salud desde otro punto de vista, ¿no? Después, lamentablemente, él mismo nos contaba, vino otro partido, entró al neoliberalismo, y tenemos lo que, por ejemplo, se tiene hoy aquí en Bilbao y en el País Vasco, ¿no? Consultas médicas de dos minutos, que contrastan totalmente con las consultas médicas que he visto yo de los cubanos, de 30 minutos, donde se le atiende a la persona como un ser humano, y después como un paciente. Quería añadir también, porque Lázaro habló del bloqueo, de cómo era, a partir del bloqueo, de cómo no se defendían los derechos humanos de los cubanos. Hoy, 4 de marzo, se celebra lo del vapor, la cubre, que fue después del embargo de armas, Cuba decide comprar armas desde, ¿cómo se llama? Desde Bélgica. Desde Bélgica, para poder defenderse. Las armas llegan a La Habana y volaron. Fue con un, bueno, se llama, un atentado. Y no fue solo eso, sino que la primera persona que llegan a socorrer, también hubo una segunda explosión y murieron muchos. Entonces, de ahí empezó lo de patria o muerte, venceremos lo de Fidel. A cocina, en cubana, y gozada por el compañero Fidel, patria o muerte venceremos, fue el primer gran atentado terrorista perpetrado por la CIA, donde dos explosiones ocasionaron más de 100 muertos y 200 y tantos heridos y mutilados. O sea que es bien que lo haya señalado allí, porque es toda la guerra, no solo la parte económica, con el bloqueo, sino la guerra sucia. O sea, el terrorismo de Estados Unidos ejercido por los Estados Unidos hasta recientemente, hasta los años 90, con Luis Posada Carrile como gran terrorista internacional que tanta muerte y daño ha causado, no solo al pueblo cubano, sino a muchos pueblos de América Latina y el Caribe. y Centroamérica.